...público, Seferino Torreblanca Galindo, gobernador del Estado de Guerrero. Señor Almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, Secretario de Marina. Señor General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional. Diputado Celestino Cesario Guzmán, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Magistrado Edmundo Román Pinzón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Doctor Manuel Añor Bebaños, Presidente Municipal de Acapulco. Señor Daniel Goñi Díaz, Presidente de la Cruz Roja Mexicana. Señores Almirantes, Generales, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería. Distinguidas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana. Querida Margarita, Señora de Goñi, Señoras y Señores. Las mexicanas y los mexicanos reiteramos nuestra fraternidad, nuestra solidaridad con el sufrido pueblo de Haití. Frente a la mayor tragedia de su historia, hemos tendido nuestras manos para ayudarles ahora que más lo necesitan. Ahora que a este pueblo, que ha sufrido más que cualquier otro la pobreza en nuestra querida América, ahora sufre la más severa inclemencia de la naturaleza. Las mexicanas y los mexicanos, dentro de esta tragedia hemos también dejado constancia de nuestra entrega a favor de esta noble causa. Con la salida de este nuevo embarque de ayuda humanitaria hacia Haití, los mexicanos refrendamos nuestro compromiso solidario, fraterno, con las víctimas del terremoto del 12 de enero. Al pueblo haitiano y a su gobierno, aquí representado, les damos la más profunda expresión de solidaridad del pueblo de México. Le transmito al señor Moisés Dorce, encargado de negocios de la Embajada de Haití, que transmita nuestra solidaridad y la siempre, siempre voluntad presente de México y los mexicanos para ayudar a los haitianos. Este buque zapoteco de la Armada de México lleva hoy anclas para transportar un nuevo cargamento de casi 215 toneladas de alimentos, agua, medicinas, leche, material de curación que ha donado generosamente el pueblo de México. Esta entrega es además simbólica, porque ha partido ya más ayuda a través de los buques y aeronaves, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea Mexicana. El día de ayer, por ejemplo, partió otro buque, el tercero del puerto de Veracruz, el buque Tarasco, con más de 800 toneladas de ayuda, y está por salir, una vez que termine de embarcarse, del puerto de Manzanillo, otro navío de la Armada, el buque Usumacinta, con una nueva carga de más de 1.500 toneladas. Y con esta sencilla ceremonia, estamos a nombre de los mexicanos enviando la ayuda, los miles, las miles de toneladas que se están embarcando en estos días para la ayuda urgente que el pueblo de Haití necesita. Así, estamos demostrando y demostrando con hechos el apoyo incondicional de los mexicanos con nuestros hermanos haitianos. Nuestro corazón está con Haití y está en momentos tan difíciles. En total, las Fuerzas Armadas mexicanas han transportado, sea por vía marítima, sea por vía aérea, alrededor de 4.500 toneladas de alimentos, de medicina y agua. Es decir, ya está en territorio haitiano, o en camino hacia allá, un kilo y medio por cada damnificado, por cada uno de los 3 millones de damnificados de este terremoto. Pero si a esta ayuda le sumamos lo que se ha recolectado a través de las propias Fuerzas Armadas, de las dependencias gubernamentales, de los gobiernos locales y desde luego de la valerosa labor de las voluntarias y los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, estamos hablando de que la ayuda ya recolectada, alguna en Haití, otra en tránsito hacia allá y otra más pendiente de ser embarcada en las bodegas mexicanas, hemos alcanzado ya la cifra de 15 mil toneladas de ayuda, una cifra histórica, la mayor cifra, la mayor cantidad de ayuda recolectada para casos de emergencia en nuestro país y seguramente en muchos otros países. Para darnos una idea de lo que representan estas 15 mil toneladas de ayuda recolectadas por México, estos 15 millones de kilos, representan el triple de lo que recolectamos en la emergencia de las inundaciones en el Estado de Tabasco, representan más de un kilo y medio para cada uno de los nueve millones de habitantes de Haití y representan también cinco kilos de ayuda por cada una y cada uno de los probables damnificados por el terremoto que azotó esta isla caribeña. Una cifra sin precedentes, como también sin precedentes ha sido la solidaridad mostrada por el pueblo de México. La catástrofe que vive Haití ha sacudido la conciencia de todos y ha movilizado esfuerzos, voluntades y recursos. Pienso que México y los mexicanos estamos además más obligados. ¿Por qué razón? Porque somos el país latinoamericano y en el contexto y el entorno geográfico de Haití que tiene más capacidad económica, mayor población y también mayor experiencia de desastres y también mayor generosidad en su pueblo. Quien más ha recibido está más obligado a dar y así ha respondido con amplia y desbordante generosidad el pueblo de México en favor de Haití. Tenemos la capacidad logística y la ubicación geográfica para poder enviar desde México esta ayuda, cosa que no pueden hacer muchos otros países en el mundo que quieren ayudar también. Por eso estamos ayudando y por eso estamos enviando todas las toneladas que podemos para aliviar, aunque sea en algo, el hambre y el dolor del pueblo haitiano. Yo reitero mi más sincero reconocimiento a quienes han respondido al llamado de auxilio de Haití. Cada lata de comida donada, cada botella de agua entregada, cada caja de medicina ofrecida es un gesto humanitario que sé que los haitianos nunca olvidarán. Ha sido impresionante constatar la comprensión y la voluntad de los mexicanos. Literalmente se volcaron a los centros de acopio a llevar ayuda para nuestros hermanos haitianos y para mí es un orgullo corroborar el gesto siempre solidario del pueblo de México. También quiero expresar mi agradecimiento a un ejército probablemente también sin precedente que ha dedicado tiempo y esfuerzo para seleccionar y empaquetar la ayuda recibida. Estoy convencido de que la acción voluntaria es la máxima expresión de la solidaridad humana. Reconozco también el generoso esfuerzo siempre leal de los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tanto de la Marina Armada de México como del Ejército Mexicano como de la Fuerza Aérea que han cumplido con honor, entrega y patriotismo todas las misiones que le ha encomendado el pueblo de México. Han llevado los soldados y los marinos del país la buena voluntad de la patria más allá de nuestras fronteras y con ello han puesto muy en alto el nombre de México. Todos sabemos, amigas y amigos, que pasará mucho tiempo para que nuestros hermanos haitianos puedan superar esta tragedia. Pero sabemos también que la generosidad de los mexicanos está hecha precisamente para la prueba que implica una catástrofe de esta dimensión. Sabremos acompañarlos en esta etapa de urgencia como lo han hecho ya los rescatistas mexicanos que se han destacado por sacar de entre los escombros muchas vidas que otros daban por perdidas y seguiremos acompañando a Haití en la etapa de recuperación temprana y en la etapa de reconstrucción que ahora está empezando. Se está llevando a cabo el inicio de una nueva fase, una fase de atención, de ayuda humanitaria de las naciones. Ahora Haití requiere iniciar la fase de recuperación temprana que implica restablecer las instituciones, restablecer el desarrollo nacional y reconstruir hasta donde sea posible lo devastado por el terremoto. Haití sigue necesitando el apoyo de todas las naciones para seguir adelante. Sé que los mexicanos seguiremos mostrando con hechos nuestro espíritu solidario con esa nación hermana. Ahora podremos hacerlo de otra manera una vez que ha dado fin a esta etapa de recolección de ayuda material. Ahora podremos hacerlo a través de las donaciones en efectivo y en las cuentas bancarias que están abriendo organismos internacionales, organizaciones civiles y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, así como la Cruz Roja Mexicana. Quiero señalar que se han abierto varias cuentas y aprovechar la presencia de los medios de comunicación para invitar a las mexicanas y a los mexicanos a donar en efectivo, en cheque, a estas cuentas de bancos que operan en el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha abierto la cuenta 4044 54911 4044 54911 en el banco HSBC a nombre de Donativos Haití y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la Cruz Roja por su parte ha abierto también una cuenta en Bancomer la 0404040406 cuatro veces 04 y al final 06 en la sucursal 683 de esta institución. Hemos estado trabajando por otra parte arduamente para localizar y para brindar ayuda a los mexicanos que se encontraban en Haití en el momento de esta terrible tragedia. Muchos de ellos ya han sido repatriados, muchos de ellos ya se encuentran con sus familiares. Comparto la angustia, la preocupación, la zozobra de las familias mexicanas que aún desconocen el paradero de sus seres queridos en la isla. Sé que no hay mayor inquietud familiar que tener un hijo, un hermano, un cónyuge, un padre desaparecido. Por eso, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha redoblado las tareas de localización y no descansaremos hasta dar o saber de ellos. En estos días, los mexicanos hemos aprendido que no hay distancia que pueda detener el mensaje de aliento y que no hay distancia que pueda detener la esperanza de un pueblo unido. Hemos aprendido que sin importar la lejanía, muchas manos entrelazadas pueden salvar y pueden proteger a quienes todo lo perdieron. Con la certeza de que el pueblo de México sabrá estar cerca de nuestros hermanos haitianos, con la convicción de que México debe asumir un rol de responsabilidad, una participación activa que exprese en ayuda material concreta la solidaridad del pueblo de México y su papel geopolítico en la región, con esa convicción México estará cerca de Haití en esta etapa de recuperación temprana y de reconstrucción. Es un honor para todos nosotros el que demos aquí el banderazo de salida a este navío de nuestra armada. Buen viaje y que haya buen viento y buena mar para el zapoteco. Que llegue a buen puerto la ayuda que los mexicanos envían junto con su corazón y con ella va también la voluntad inquebrantable de México de fraternizarse con Haití en estos momentos de dolor y de prueba. Buen viaje y muchas gracias.